¿Qué tal, YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Pues realmente no sé cómo iniciar estos videos ya que me he tomado un buen en no grabar y pues nada, aquí ando nomás. Me siento un poco mal, creo que me estoy enfermando de la gripe y no creo que sea el bicho que no se puede nombrar aquí en redes sociales porque supuestamente te cancelan o te los quitan, no sé cómo es el rollo realmente. Me fui a hacer la prueba y ahora tengo que esperar a ver qué me dicen. Por cierto, ya soy vacunado. Y pues nada, estoy trabajando aquí de casa y aquí ando. Tengo una sopita, una sopita fa que me sobró de ayer y realmente está de rechupete. Como dice mi esposa, chef kisses. Besitos al chef. No sé cómo voy a editar estos videos, pero gracias por estar aquí. Y vamos a ver cómo se me ocurre manejar todo eso de YouTube de nuevo, ya que me siento todo un noob. Bueno, pues ahí los estamos viendo. Ya es otro día y ahorita voy a rumbo hacia el centro comercial. Vamos a ir a recoger unos lentes que me compró mi chiqui babe. Oye, es la gente que tengo una frentota y ya me estoy quedando pelón. Es lo que me está pasando. De seguro me rapo todo pelón porque la neta ya no puedo con esa greña. Supuestamente lo iba a donar y no sé qué pasó. Nomás creció y creció y pues aquí lo tengo todavía. Ya es tiempo de cortarme esa greña. ¿A poco no? Está muy larga. Oigan, por cierto, nunca les enseñé nuestra nueva perrita que tenemos. Su nombre es Luna. Estaba en sus días, ya va saliendo. Por eso todavía tiene la zapeta. Y pues sí, ella la encontramos en la calle también. La rescatamos. Y gracias a Dios, todavía tenemos aquí a Bailey y a la Cookie. Que está allá viejita, mi Cookie bonita, chula. Y pues acá todavía tenemos a la Glinda. Y mamás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, eh? No me gusta darle muchos cariños porque es muy empalagosa. ¿A poco no? Vámonos a la siguiente escena. Es otro día y voy en camino a mi trabajo. Me están acompañando en el tráfico de Los Ángeles. La neta que está fatal hoy, está muy lento. Y ayer no pude ir por mis gafas del sol porque mi chiqui babe salió muy tarde del trabajo. Y pues esperemos que hoy sí. Venimos a cenar a Lazy Dog. Bueno, sí, ya llegamos a cenar. Realmente quedando súper lleno, pero feliz como una lombriz porque ya cené. Y este también, ya agarré mis lentes de Ravens. En serio, watch it, watch it, watch it. Aquí están. Estos son los lentes. Ando con mi niño chiquito de Navidad que acaba de agarrar su regalo. Al día siguiente. Pues sí, ya finalmente tengo los famosos lentes de Ray Pants de Facebook. Watch it nomás, qué guapo me miro. ¡Ajá, se mamó! Voy directo al trabajo. Y voy un poco tarde, pero no hay pity, no hay pity. Y pues sí, estoy afascinado con los lentes. Realmente me gustan. Están muy ligeros. El audio está genial. Mañana nos vamos a Tijuana con unos amigos. Mi chiqui babe y yo vamos a andar por esos rumbos. Vamos a ir a comer, a disfrutarlos un rato que ya se ocupa. Y a ver qué pedo. ¿Qué andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Mucho mucho más tarde! ¡Mucho mucho más tarde!